Música Como el eco de su patria Música 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 Pascuario destino Música Para ponerse a llorar Música Música Paso del norte, muy lejos te vas quedando, tus divisiones. De mi se están alejados, pobres de mis hermanos, de mi se están acordados. Hay tu destino, para ponerse a llorar. Y un saludo a, a los líderes de la Unión Americana, por iniciar. No hay orden que sí, se acuerdan de sus padres y su chana. No hay orden que sí, se acuerdan de sus padres. Paso del norte, es lo que vas quedando. No hay orden que sí, se acuerdan de sus padres. Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Los saludo hasta Nueva York, papá Nicolás, mi hermano acá en Nueva York desde Santa Cruz, los saludo